Hola, soy la oficial Johanna Abad del Departamento de Policía de Houston, de la Oficina de Asuntos Públicos. Hoy estamos aquí para hablar con un reclutador de aquí de la oficina para hablarnos acerca de qué se necesita tener para ser un oficial de la Policía de Houston. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Álvaro Vallejo. Álvaro, cuéntame, ¿cuántos años llevas tú trabajando aquí? Yo llevo 26 años en el Departamento de Policía. Y específicamente aquí en reclutamiento, ¿cuánto tiempo? Yo llevo 8 años aquí en reclutamiento. Bueno, entonces me imagino que has visto cualquier cantidad de personas pasar por aquí buscando trabajo, ¿verdad? Muy correcto, muy correcto, así es. ¿Cómo cuántas personas procesamos durante el día? Puede ser como unos 40 a la semana. Oh, wow. Bueno, es bastante que todavía sigue llegando. ¿Qué es lo que ellos más deben estar pendientes de tener antes de venir aquí a verlos a ustedes? Pues, primero de todo, son tres diferentes maneras de cómo entrar. Necesitas 48 horas de una universidad. La segunda es militar o militar con un discharge honorable con año y medio de militar honorable de cualquier marine, army, navy, cualquier. Navy de cualquiera. Ajá, puede entrar, pero tiene que ser honorable. La otra es trabajando con una compañía de cualquier trabajo por tres años seguidos. Y con eso son... Es suficiente para aplicar. Ajá. Bueno, entonces quiere decir que quizás yo he estado yendo a la universidad, no tengo suficientes horas, pero estoy trabajando en una compañía y llevo más de tres años, ¿puedo venir a aplicar? Necesitaría una carta de tu empleador diciendo que, de HR Resources, que has estado trabajando hay tres años y con eso te ayuda para entrar al departamento. Perfecto. Bueno, y cuéntame, ¿cómo se prepara uno para ser un recruit? ¿Cómo que tiene uno que hacer? ¿Físicamente hay alguna... algo que podemos hacer? El ser es querer y después puedes. Pero con todo eso, una cosa es física. Empezar a hacer ejercicios, a montar la cicla, a rowbex o lo que sea, ir al gimnasio, es muy importante. Muchas personas piensan que, oh, empiezo a hacer la física cuando entre a la academia. Incorrecto. Tienes que empezar ahora, antes de que empieces, porque si todo te sale bien en la primera entrevista, en la segunda entrevista va a ser el examen físico. Muy correcto. Pero me preguntaste, si has ido a una universidad, vas a necesitar todos los transcriptos de universidad para demostrar. Si fuiste a dos universidades, vas a necesitar todos los transcripts de cada universidad que has ido. Si has ido al militar, vas a necesitar tu Diri 214 de que serviste por los Estados Unidos. La otra es que si trabajaste con la compañía, los papeles de la compañía. Y en hpdcareer.com, hpdcareer.com, empiezas a hacer el papelaje. Hay un formulaje de 33 páginas que te pregunta la información sobre tu padre, tu mamá, de tus hijos, divorcio. ¿Quién va a decir que eres una buena persona? Porque después los policías van a llamar a preguntar qué tipo de persona eres. Entonces es bastante información. Y hay muchos aplicantes que entran y no tienen todo marcado. Dicen, ah, no sabía que lo necesitaba, no sabía que necesitaba esto. Necesitamos todos los números de teléfonos, el nombre, apellido, a dónde trabaja. Vas a querer ser policía, entonces vamos a necesitar esa información de ti. Bueno, esto es muy importante y de verdad muy informativo. Gracias. Gracias. ¿A qué edad podemos aplicar? Puedes a los 20, pero tienes que cumplir los 21 antes de graduarse de la academia. Ok, perfecto. Esto me interesa mucho porque tengo un vecino que quiere venir a aplicar con la policía. Entonces le voy a pasar la información. De todas formas, si quieren más información, la página de internet es... Es hpdcareer.com. ¿Y el teléfono? 713-308-1300. Perfecto. Bueno, gracias, Álvaro, por estar con nosotros hoy. Y nos vemos a la siguiente vez. Cuídate y respétate entre ustedes todos. You can cut that out. That was funny. That was good. Thank you for helping me when you saw me scared.